¡Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José! Que jamás ya vio decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desees mis súplicas, antes bien acogelas propicio. Y digna de acceder a ellas piadosamente. ¡Amén! San José, espejo de paciencia, ruega por nosotros. ¡Hola, misioneritos! Hoy conoceremos acerca de San José Marelo. Perdió su madre a los cuatro años. Desde entonces se acogió bajo el barro de la Virgen María. Fue un santo obispo que nació en Italia en 1844. Fundó la congregación de los Oblatos de San José, a los que recomendó la invitación de San José. Y les dio a San José como patrón e inspirador. San José Marelo decía, San José siempre se mostraba imperturbable, incluso en las adversidades. Sigamos su ejemplo y aprendamos a permanecer en paz y tranquilos en todas las circunstancias de la vida. La paciencia es una virtud que a muchas personas les resulta muy, pero muy, pero muy difícil de practicar. Permanecer en paz y en calma puede ser un gran reto, especialmente cuando te enfrentas a una situación difícil. Habrá muchísimas situaciones que pondrán en prueba tu paciencia en toda tu vida. San José es un modelo de paciencia. Su vida no fue fácil. Su misión requirió mucha espera. Ahora, imagínense, tuvo que esperar nueve meses junto con María la llegada del niño Jesús y después viajó a Egipto y llevó al niño Jesús y a la Santísima Virgen María a un país extraño donde desconocía el idioma, la cultura y la religión. Tan solo, imagínense, si son de México, España o Argentina y van a China y un chino les habla, ¿ustedes se quedarían como así? ¿Qué habrá dicho? Bueno, eso mismo le pasó a San José. Sin embargo, San José utilizó estas oportunidades para crecer en paciencia y santidad. Si confías en él, San José hará crecer tu paciencia. ¡Uf! ¡Pero mucho! Una manera de ejercitar la virtud de la paciencia es siendo misericordioso por los demás, aun con las personas desagradables y difíciles. Seguro que ustedes han lidiado con una de esas personas. Al igual que San José, pidámosle a Dios la gracia de amar a nuestro prójimo. Seamos amables, pacíficos y misericordiosos. Y recuerda, la persona amablemente misericordiosa siempre saldrá victoriosa. San José, espejo de paciencia, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza Vuelve por nosotros Modelo de los obreros Vuelve por nosotros Gloria de la vida doméstica Vuelve por nosotros Guardián de las virgenes Vuelve por nosotros Pilar de las familias Vuelve por nosotros Consuelo de los afligidos Vuelve por nosotros Esperanza de los enfermos Vuelve por nosotros Patrono de los moribundos Vuelve por nosotros Terror de los demonios Vuelve por nosotros Protector de la Santa Iglesia Vuelve por nosotros Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia Le dijiste a San José Para ser esposo de tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener Como nuestro intercesor en el cielo Aquel que mineramos en la tierra Como nuestro protector Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén